¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de Link a Coquenin y bueno, ya sabéis que conseguimos la túnica roja, algo que es una maldita pasada, porque ahora vamos a one-sotear prácticamente a todos los enemigos de estos del principio, one-sotearlos. Y los que no, pues de dos. O sea, esa es la regla. Yo te diría que me quede lo de las calacolas, a ver si ya te lo van. Vale, pero déjame a mí decidir lo que quiero o no hacer. No, bueno, ahora no. Vale, ya te dejo. No, como siempre, ahora me dejas, pero luego me vas a decir lo que tengo que hacer. Sí. A ver, ¿qué regalitos toca hoy? A ver si llega. Es que tienes 30. Es que tendría que salir el mensaje, si no ha salido el mensaje, pues no llega. Pero es que te salió antes, ¿te acuerdas? Te dijo hace ya tiempo. Tienes tanta calacola. Ah, pues entonces sí, hace tiempo había un mensaje, pues entonces sí. Claro. Venga, Luzmila. Venga, Luzmila. Hasta luego. Pues no me di cuenta del mensaje, entonces. ¡Guau! Increíble el regalo. Bueno, ya tendrían la otra calacola. Bueno, oye, está ahí. Vamos a dejarlo en Oak, ¿vale? Paramos el tiempo, ¿eh? Cuidado ahí. Lick tiene unos poderacos. Unos poderacos que ya le gustaría más de alguno, chaval. Mira los muebles. Se quedan parados. No les afecta el tiempo. Se paralizan. Ah, probablemente la bocarina es el objeto más cheto del juego, ¿sí? ¿Confirmamos? Confirmamos. A ver, eh... Sí, que además dije de ir a comprar... ¿Qué? Flechas. Que por lo general me suelen dar, pero... Quiero llevarme como mínimo... Ahí, unas 10. Y en caso de... De que algún enemigo le afecte las flechas, pues tener ahí el... Al menos una mínima capacidad. Porque estamos hablando de Nintendo. Nintendo probablemente te abastezca de flechas. Son así, ¿vale? Hola, Gonmanolo. Tocaría pillar la piedra, pero de momento ahora no. Hola, Gonmanolo. Vamos a pasarnos, eh... Uh, casi atropello al puto zorro, joder. Vamos a pasarnos a ver si hay algún pez especial. ¿No había nada que atrapar? No. Y, eh... Vale, hay algo especial. Y después de esto miraremos en el árbol a ver qué nos dice que hay que hacer. Pero vamos, a ver. Cebo... Mediano. Porque como no sabemos lo que hay o no hay aquí, en cualquier de los casos siempre se explota el medio. En una. Es que ni puta idea. Ahora la siguiente, pues la que nos toca. No sé, bueno, yo al menos no tengo ni otra idea. Vale, el blooper lo tengo. Tengo todos. Tengo, tengo, tengo lo que tú no tienes. ¿Qué es lo que el blooper? ¿El blooper? Con lo que me costó y todo el rollo. Con el pescado verde este. No son días ropias, tío. O sea, pachando. Vale, vuelve a brillar. Los chips te dan una caracola. Lo que sea pez nuevo, supongo. Caracola o... No, es que los dos chips, cojas uno, te dan una caracola, cojas uno, te dan una caracola, cojas uno, te dan otra. Vale. Hablando de... Joder. Del rey de Roma. Pero, 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 serás gordo. A ver, cuando des la vuelta. Es el reclamo. Es el buen reclamito. ¿Qué hacemos con lo que tienes aquí al lado? ¿Qué hacemos con lo que tienes aquí al lado? ¡A la primera! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, a ver si por casualidad sale... Vamos, tenia toda la pinta de que... Menos mal que quieras o no, no te jode... ¡Cabronazo! 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 La cara ve... La cabeza de Luis, de madre. ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Al norte de la aldea animal se encuentra el templo de los rostros. Son unas ruinas sumamente interesantes. ¡Abur! Vale, ánase. ¿Cuántas más sale ahí, no? Que vuelva el falco. El falco. Bienvenida a la familia. Deje sus dineros y, por favor, le hace las normas. Es que no sé si te has dado cuenta. Yo llevo ya rato dándome cuenta de lo que sucede. Hay algo mal. Hay algo... Estamos viendo nosotros algo que no debería de verse. Por eso. A ver si te das cuenta. Ah, mira, aquí. Puedo tirar hacia arriba. Y luego podría tirarme por aquí, ¿no? Te gustaría y lo sabes. ¡Oh, pero eso me gustaría! No, pero no lo toques. No lo he tocado. Nada más que he tocado para ver si llega a eso. ¿Eh? ¿Qué me ha hecho escarra? ¿En serio que no lo notas? A ver, aquí... ¡Ah! 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 ¡La ha visto al fin! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡La ha visto! Es que estamos viendo... Lo mismo que veis vosotros, lo estamos viendo nosotros, ¿vale? Me lo doy cuenta ahora, ¿sabes? ¡Venga, ahógate, puto! ¡Ahógate, puto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, qué llamas que cabez! ¡Pero se entra en la llave! ¡Ah, es verdad! Si aquí hace falta una llave... Además, no sé de dónde, pero hace falta una llave. ¡Dos y dos y dos! Es lo que tiene... Es lo que tiene, jugarte las cosas... ¡Aquí me metí yo la otra vez! ¡Sí! Siempre se me escapa ese chip-chip. Y mira que es más fácil, ¿eh? Que el anterior. ¡Ah, chiquitito! Te gustaría... O sea, que el chip-chip te... Tiene el cadáver de Higby en la boca. Pero el problema es ese, que da siempre la casualidad de que salta. Yo le doy cuando no debo darle. Y surge la magia, amigos. Está por ahí. ¡Anormal! ¡Anda! ¿Pero qué haces tú aquí? Madre mía, lo guansoteo. ¡Qué maravilla! Ya podría ser con todo así. ¡Ostia! ¡Ostia! No sé yo. No sé yo. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? La peor emboscada que te pueden hacer, ¿eh? Slimes y golems. ¡Uh! ¿Sabes cómo se les mata todo esto? Pues supongo que dándoles por la espalda o con una flecha. Vale. Pero como tal... ¿De qué? Por ahí hay un secreto. Anda, pégame, choncho. ¡Madre de Dios! ¡Venga, hombre! ¡Para adentro! Es que sé que no vas a entrar y no lo ves. ¿Cómo que...? Vale, pues si es que si no me dejas explorar tampoco te diría yo... Que luego se te olvidan las cosas. Que luego se me olvidan las cosas. Pero si es que estoy explorando. O sea, ni siquiera sabes si voy o no voy. O sea, si ves que directamente me voy muy para la izquierda, pues entendería que lo dijeras. O sea, lo dijeras. Pero estoy haciendo... No sé, estoy explorando. Ay, qué pesadilla sois, de verdad. Se me va con las putas piezas del ego. Hostia, que me muero tú. La palita por estos lugares te viene bien. Vale, está aquí. Ah, digo, pues si no querías gastarlo nada. Cava, se te dan... Lo ponías coger. Lo ponías de coger. ¿Esto? No. ¿Ah, sí? Lo he lanzado. Ah, vale. Ah, vale. Se puede ir de paquetarte a lo del medio. No, aparte creo que si lo lanzabas contra otro me parece que explotaban. Eso no lo sabía, ¿ves? Porque yo siempre iba con el arma que los mataba. ¡Venga para allá, coño! ¡Uh, el bufaco, amigos! Ya, más que nada por la velocidad. Ahora mismo por la velocidad. Toma, pa' adentro. Pa' adentro. Bueno. ¿Y cómo has hecho eso? ¿El qué es eso? De que veamos lo mismo. Ah, porque es coger la propia fuente. Ah, no has creado proyectos fuentes. ¡Neku, muchas gracias! ¡Hola, Neku, muchas gracias! Vale, hay que saltar. Acuérdate que este también me mató. Sí, este te dio un poco bastante por salcómeda a mí. Es que tienes que atirarle... Ya, por donde no esté el de esto, pero como hay que saltar y... No, con las flechas. ¡Venga, hombre! Me como el golpe en vez de... ¡Joder, los gilipos! Ahora ya sé que puedes. ¡Ay, hay algo dentro del mesa! ¡A la puta primera! ¡Hola, Predator! ¡Hola, Retro! ¡Ay, Timur, me lo lleve! ¡Hola, Skull! ¡Hola, Predator! Coño, espérate, ¿qué? ¿Por qué tienes el morado? Porque el aquí es morado. Aquí da igual. Ah, bueno, es verdad, que aquí da... Es que quería que el hospedito bueno aquí teníais un color también especial. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lore, tal vez! ¿Tú que lees esta litografía? La isla Kogolid no es más que una ilusión. Habitantes, monos, cielos, males, solo existen en la imaginación de aquel que duerme. Al lo despertar, Kogolid se desvanecerá cual gota de agua en el mar. Náufrago de la isla. Debes conocer la verdad. ¡Uh! ¡Setito! Bienvenido a la familia, dejen sus dineros y por favor, le hacen las normas. ¡Venvenido! ¡Hi! Una ilusión, ¿qué significa eso? Pues eso, una ilusión. ¿Te han dado llave? Sí. Tú cuentas como más, morra, pero vamos, me puedo teletransportar a la entrada. ¡Uh! Directamente fuera, claro. Pues yo diría... Es que está aquí, entonces está... Sí, está el camino más... Porque de hecho tienes que entrar por el agua y eso. Sí, además se me ocurre una idea de abastecerme. Esto, para que no me maten. Lo veo bastante improbable, pero nunca te trajo. Ah, de coger heladita, ¿no? Básicamente. Sí, un montón de follow show, la verdad. También hay que decir que el ray de vaca, pues, ha tenido también un poquito que ver. La verdad que sí. ¡Hala! Deja que te cures las heridas y me deshaga de todas las preocupaciones. Cierra los ojos y relájate. ¡Ja, ja! ¡No! Otra vez esto, ¿no? La última vez que cerré los ojos, mal rollo. Mentira, eso es lo que dormiste. Yo dormirme si yo no duermo, tío. No te va. ¡Ay, ay! A esclavizar a razas inferiores. Así me gusta el link. Impartiendo justicia, como debe ser. Te quedan solo cinco caracolas para conseguir el... El siguiente regalo. Tira pa' ya. Y una sé dónde la puedes encontrar. ¡Niun! ¡Niun! De hecho, sé dónde puedes encontrar dos rápidamente. ¿Tú también haces eso con los ojos cerrados? Yo no sé, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Eso es imposible. Si uno tiene que dormir con los ojos abiertos, lo sabe todo el mundo. ¿Dónde haces eso? Con los ojos cerrados. ¡Guay! ¡Vaya! Y se desplegó. Y de repente una casa. ¡Madre mía! ¡Estamos en Fortnite! Yo durmo así. Bueno, templo del rostro. El diseño me flipa. ¿Qué es lo que te voy a decir? Digo, a estos mataron mejor con el... Tomás, los magos siempre han quitado... Ah, han quitado poquito, ¿sabes? Me cago en la leche. ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? Con el lubebrán. Unos putos. ¡Qué gracia! Toma. Y la música de estos sitios también es fantástica. Vale, me hace falta hacer mucho más fuerza. ¡No hagáis fuerza, amigos! Que os podéis joder. Tanto por dentro como por fuera. Dale a la bola con el lubebrán. Y ahora te... Y aquí empieza la chetada más. Hay algunas de esas bolas que son muy guays. Vale, de momento toca exploring. ¡Uy, qué poco veo estas puertas, tío! Estas así, las veo muy poco, tío. Creo que se ven un poco mal. Pero fatal, ¿eh? Las veo fatal, tío. Tin, 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 tin. ¿Cómo es? ¿Está abierto en cualquier momento? Aquí, mejor. No, 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 sí. Lo puedes abrir. Pero es un poco jodido. Tienes que poner en la esquina y en diagonal tirar una flecha y le das al... Vale. Lo tuve que aprender a las malas. Ahora mismo estoy en la mazmorra del rostro. En principio. Sí. Para que digan... Esto es toda una puta ilusión. Te jodes. Estás en el infierno. Digo, bueno, vale. Pero bueno. No, esas no las matas. Pero bueno. Como rebota, ¿eh? Rebota, rebota y en tu puto culo explota. Hasta luego. Madre mía, la chetada. Vamos, que si no vienes con esto de esta mazmorra, probablemente la dificultad se sume... Por 15. Con el arco. Pero si ha sido un río, pues... Y tú te has comprado tampoco el arco. Porque dices... Ay, es que no me quiero gastar dinero. Tampoco quiero robar. Pues te van a dar... Te van a hacer tras tras por detrás. Te van a dar lo tuyo, lo de tu prima, lo de tu vecina... La de todo el mundo. Te van a dar. Ay, las piecitas de ajedrez, tú. Hostia, ya me había olvidado. Sí, te lo comenté. ¿Cuándo la estaba jugando yo? No, que si, si yo estoy a lo mío. Claro, que son caballos y tienen que mover como los caballos en el ajedrez. ¿Pero tienes cinco flechas? Sí, por eso lo he dicho antes de comprar y, sinceramente... ¿Por qué sonéis como Ewoks? ¡Qué asco da esto! ¡Ostras! ¡Qué hack! ¡Hack! ¿Podemos llegar? No. Bueno, primero vamos a comprobar a ver qué hay por aquí arriba. ¡Cabrón! ¡Emboscadas a mí no, eh! La verdad es que hazme todas las que quieras porque me las voy a comer todas. O sea, por desgracia, soy así, amigos. Tú me haces una emboscada y yo me la como. ¿Por qué? Porque tengo mucha... Mucha gaña. ¿Qué quieres que te diga? ¡Picoteo! Mira, nos han dado picoteo. ¡Picoteando la ciudad! ¡Picoteando la ciudad! ¡Bueno, ataló! La verdad es que ha suena como si lo desinflara, eh. Me ha dado penica. Me ha dado penica el bichito. No te voy a decir que no, eh. La verdad es que no. ¡Ay! Mira, esa pared sí que me ha dado pena. ¡Exceso de velocidad! ¡Pero bueno! Bueno, podemos cambiarlo todo en un blitz y luego me puedo meter como... Mi intención era meterme en la sala de abajo. Pero como vas avanzando, dices... ¡Anda, que por aquí hay cosita! ¡No hace una gracia con las patitas, tío! Nos recuerda a los picapiedras con los del coche. Eso sí. Poco cheto. A la burbuja también la puedes matar con el... Con el este, sí. Si te sirve de consuelo. En principio ya está. Por lo menos mal que hemos hecho esto, porque si no nos habríamos largado de esta zona. A la hora de que sí. Y no habrías vuelto y te disteces. Y mi llave. ¿Y dónde constigo la llave? ¿Dónde está la llave? Bueno, espérate. Esto de momento así... Joder, encima se convierte en hermanas. Pues tú te crees. Pero eso te he dicho yo que es muchacho. ¿Tú te crees, Pachi? No, eso es para salir cuando está eso. Rosa. O sea, rosa-rojo. Muere, viejo. Granada es que... O sea, bombas creo que tengo de sobra, así que... Pero flecha, si puedo, sí. Si puedo, buena idea, pillarlo. Creo que ahora se tendría que regenerar también. Sí, además ha pasado el tiempo suficiente, así que debería... Sí, sí, se regeneran estos hijos de... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me acabo la leche. Entonces aquí ahora tengo que dar la vuelta. Y claro, me hace falta el objetivo, ¿no? Para pasar por donde el elefante. Vale, entonces sí que tengo que abrir algo con la puerta antes. Ah, bueno, es verdad que puedo darle aquí. Me equivoco al de puto botón siempre. ¡Ay, que le he dado otra vez! No, no, es que le tenías que dar para salir. Es que si no... Claro, aquí... Ah, es verdad que aquí no mataste a todos los... No sé, eso siempre te vas sin matarlos. ¿A los magos? Sí, no te dejas uno. Que si los he matado antes a los dos. Son tres. O sea, a los tres, vamos, que los he matado a los tres antes. No, porque si no te hubiesen dado Vale, así desde el ángulo Pues parece que no Poco sentido tiene esto Pero si os juraría que los he matado O sea, será por veces ¿Sabes qué pasa por aquí? Ay, verdad Aquí así me hago reflejas Uf, porque poquito Y aquí Te debería de poner una bomba Y meterte con eso en rojo Pobre esto Ah, bueno, claro Te has cambiado la pluma Joder, qué lío chaval Puedes elegirlos directamente Y ponerlo, o sea Aunque lo tengas en el X Puedes volverte a ponerle la pluma Y decir el Y Y se cambia sola No hace falta que la des Que te si Vuelvas a ponerlo en otros juegos Objetivo ya Ya Brazalete de super fuerza ¿Qué calladitos estáis? No les digas eso para que se vean forzados a comentar Simplemente comento de que estamos callaicos Ya tienes la farda un gol Dice el vestige Ya Bien, que ahora es otro fuerte Exacto 100 rupees Ah, por cierto ¿Dónde te metiste? Yo es que no se me olvido meterte a hacerlo Porque yo soy así de inteligente Pero es que tenía así la forma como de unas patitas y unos bracitos Y el elefante estaba ahí Y creo que hay una escalera oculta Oye, que eso es lo que hacía yo Lo que es Llamer es Llamer ¿Lo qué? Ha vuelto Luzmila Bienvenida otra vez Bueno, y ahora que estamos vamos para arriba porque no queda otra Pero Ha hecho ahí un amago del fuego en plan de ¡Ay, que voy! Sí, pero si matas a los dichos ya dejan de super fuego Es como ya no tenemos razón de ser Ya no tiene, porque Mira que podría dar por culo, ¿eh? Porque en esta sala vas a tener que dar vueltas y cosas Vaya Pero bueno Puto A mí me costaba bastante Engancharle la pelotita Pero bueno, pero es que me las lanzan la cara, tío Vale Tiene bastante aim, ¿eh? El cabrón Encima tienes poco tiempo de reacción Ah, no huyes, ¿eh, puto? Es que encima se acercan mucho para lanzarla Entonces Si te pegas a él te hace daño O sea, te la macho Tira por ahí Corre, corre A mí me da mucha pena Porque me parece super cute Que puta liada te he pegado, chaval Que puta liada la primera El corre con El corre prisa es el bicho Es rápido el cabrón, ¿eh? Para lo que quede Pero bueno Es como los quemados Esto es como los quemados Ah, no solo eso Bueno Bueno, a ti que te haces uno con el delay Pero Esto es como todos los juegos antiguos y tal Cuando los vas a reencontrar de nuevo Te encuentras ahí un Una cosa que te la El caso es que le he dado a cubrirse Hacia la dirección que está la vasija Lo que pasa es que el yo estoy Hace de las suyas Eso que ha pasado es mágico ¿Tú crees? Será para menos Pelota No, pero El pillarle una detrás de otra Yo no sabía que se podía hacer eso Y ha sido mágico Oh, salto de espalda, chaval ¡Ay! ¡Lemón! A ver ¡Ah! ¿En serio? Es un agujero negro Que todo lo chupa ¡Pero bueno! Sé que hay algo que sí que te va a afectar Chupa eso Imbécil ¡Vamos! ¡Chúpalo! ¡Si tienes huevos! ¡Chúpame! ¡Chúpame a mí! ¡Chúpame a mí! ¡Venga! ¡Chúpame a mí! ¡Pedazo de agujero de mierda! ¡Una leche! Ahora que me llega a fallar eso Y me la... ¡Ah! Empujar el cubito ¡Me dispara! No sé Déjame jugar a mi forma Es que difícil, ¿no? Es casi más difícil Bueno, tirar ahí el cubo Cuando lo otro está Dale que te pego A ver... Esto aquí Lo malo que ahora Voy a tener que... Bueno, a ver No está muy lejos Lo que tenemos que hacer, ¿eh? O sea ¡Venga! ¡Venga! ¡Hipos de mí! ¡Arriba! Además, como tenemos la llave Pues ahora podemos hacer esto ¡Hostia! ¡Ha acabado otra vez! ¡Hasta luego! Esta tiene un poco de cosa Esta mazmorra No iba a decir A ver Fuerza tengo que tener De sobra, ¿eh? Voy a quitar esto Vale, o sea Que tiras hacia ese lado O sea, un poco más Y sale para arriba, tío Espérate, ¿cómo funciona esto? Más o menos Vale Entonces, en principio Si te tiro desde aquí Pero vas hacia arriba No, te vas a acceder Juraría que antes He hecho yo eso Y... He salido hacia arriba Otra vez O a lo mejor He sido el negro Y no me he dado cuenta No, está saliendo vasija Y entonces se ha rebotado Contra la vasija No, con qué mala hostia Te vigilan bien Y de repente Cuando pasa Se pone de mala hostia Y se caen Ahí el rumilo que hace ¡Hola, Alejo! ¿Qué tal? Así como Ven, ven ¿Qué tienes mejores? Eh... Con lo que harina La canción de Marin ¿Qué? No, nada Tranquila, hija Lo habéis visto ¿Se puede jugar así? Yo creo que no ¿Verdad? Nada, eh En cero coma No ha tardado ni un segundo Ni un ápice de duda Pumba Toma Tengo que estar Una cosa que no me gusta de este juego Cuando pones una boca hasta que no estalla No puedes poner otra No coméis Pero vas a comer Tranquil No la dejo No, pero ahora vas a comer Oye Pero bueno No, no tengo más más que de sobra Tipo que otra cosa, ¿no? Pero bombas Pero bombas unas cuantas tengo, la verdad Y con esto abro el menú Pues nada, YouTube, muchísimas gracias Por estar un día más, espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte y nos vemos en la siguiente Así que os voy a darle un gordo like, comentar Suscribirse si no estáis y darle a la campanita para que llegue todo el porno Nos vemos mañana más y mejor Y ser felices muy a ellos